Módulo Académico de Aprendizaje, Redes de Datos 2 Debido a los avances tecnológicos y en especial al avance de la Internet, el desarrollo de software está fuertemente ligado a la comprensión y utilización de las redes de datos para el diseño de programas que deberán estar en capacidad de utilizar este recurso como medio de difusión de la aplicación desarrollada por el profesional. A través de este módulo, usted complementará sus estudios de redes de datos, permitiéndole conocer y manejar las diferentes tecnologías y herramientas de software disponibles en nuestro medio para implementar una red de datos de área amplia, WAN. En el módulo Redes de Datos 2, usted abordará el estudio de temas relativos a la comprensión de protocolos de las capas superiores y el uso de software de simulación, unidad 1, la diferencia entre los modelos OSI y TCP y P, unidad 2, y en especial el diseño conceptual y detallado de una red, unidad 3. Adicionalmente, en la unidad 3, usted entenderá los principios de funcionamiento del protocolo IPv6, que en la actualidad está cubriendo las falencias y dificultades que representa el IPv4, y que es necesario profundizar en el concepto del Internet de las Cosas, IoT, Internet of Things. Durante el desarrollo del módulo, se utiliza como estrategia metodológica el proceso de simulación a través de software especializado y otras aplicaciones que le permiten diagnosticar el comportamiento de una red, para identificar parámetros como calidad de servicio, QoS y, en general, el estado de la red de datos. También se verá enfrentado al estudio de casos y la resolución de problemas que facilitarán su comprensión. El campo de las redes de datos forma parte de un mercado independiente, que amplía la capacidad ocupacional del profesional, como diseñador, consultor y administrador especializado en redes de datos, en cualquier empresa. Al finalizar el módulo, usted estará en capacidad de desarrollar un diseño de redes de datos, incluyendo la configuración de los equipos activos, networking, y las pruebas que le permitan garantizar el funcionamiento adecuado y eficiente de la misma. Esto podrá ser aplicado tan pronto como finalice su etapa de formación profesional, ya sea para el desarrollo de aplicaciones especializadas que utilizan las redes de datos y, en especial, la Internet como medio de difusión, o, específicamente, en el campo del diseño e implementación de infraestructura de redes.